Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a darle al Death Stranding Por fin en nuestras manos Vamos a ver cómo se juega esto Agarramos con la mano izquierda Sigo con la mano derecha Oh, oh, se están dañando las mercancías Vamos a recogerlas rápido Vamos a recogerlas Vamos a recogerlas Esperaré ahí a que pase la lluvia Oh, ¿qué pasó? Gabriel Basurto es el doblador de lenguaje Vamos a recogerlas Vamos a recogerlas Vamos a recogerlas Está vibrando Está vibrando Está vibrando el mando Vamos a recogerlas 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 Hasta el día de hoy no había escuchado la voz en español latino, por lo cual estaba algo desilusionado, decepcionado, pero ahora me voy dando cuenta que sí tengo el doblaje latino, lo cual me hace feliz, porque había escuchado el doblaje en castellano, pero si iba a estar en castellano solamente, aparte del inglés, prefiero el inglés. Realmente se ve espectacular, eh. Es el lenguaje, el doblaje digno de una superproducción. ¿Verdad? 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 Creo que se han ido ¿Qué carajos? No quería apretar tan fuerte Lágrimas Una alergia a Kirar Así que tienes domes como yo Tengo el factor de extinción Pero creo que me superas ¿Cuál es tu nivel? ¿Los ves, verdad? No, pero puedo sentirlos ¿Entonces nivel 2? ¿Qué haces aquí? Intento mantenerme seca Igual que tú La mengua se detuvo Me llamo Fragile Sí, he oído de ti He escuchado Tres nombres para la lluvia Creo que en español latino Le acaban de decir Mengua En castellano Le dicen declive, creo Y en el lenguaje original En inglés Tres nombres para la lluvia Es... Es... Time fall, creo Time fall Algo así ¿La quieres? Una criptobiota al día De la mengua Te libraría ¿Qué? ¿Quieres trabajar para mí? Debe ser duro estar ahí afuera solo. ¿Sí? Pensé que Fray y Aliexpress tenía bastante personal. Muchos traidores. Ya no queda mucho de nosotros. Solo algunas personas honestas. Y además... tampoco queda mucho de mí. Me empapé de pies a cabeza. No puedo ayudarte con eso. Hago entregas. Nada más. Aquí la central de Bridges. Contratista independiente Sam Porter Bridges. El remitente está en espera de la entrega. ¿Vas a la ciudad? Ve con cuidado. Esas cosas siempre andan cerca. ¡Guau! ¡Qué tersa! ¡Qué tersura! La mengua marchita todo lo que toca. Pero no puede arruinar todo. El pasado no desaparece. Hasta pronto. Sam Porter Bridges. Ok. Aquí, ahora aquí. Ok, ya. ¿Qué es eso? No veo nada. Oh, tiene cambio de cámara. Cambio de hombro. Ah, aquí está. Recogiste la carga que soltó jefe de distribución de ciudad central. Vamos a ponerla. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no. No, no. Usted está cerca de la ruta. Ok. ¿Qué más? De acuerdo a la ruta, ya está cerca de ver eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Es el venado que salió de la prueba! ¡Tenemos Zoom! ¡Hay Zoom! ¡Tenemos Primera Persona! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.